Siloé, Siri TV para que se lo llueve en Siloé Este es Siloé, Siri TV para que se lo llueve en Siloé Empieza pues a llover acá en Siloé En esta tarde, este es sábado 27 de marzo de 2021 En medio del SOS por Siloé Empieza a llover acá en Siloé Este es Siloé, Siri TV para donde entero En este día número 209 El aireamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali En la Comuna 20 de Siloé Allí apretaron 125 vallecimientos por la pandemia ¿Viste? ¿Ah? Le doy al fotógrafo del dron ¿Sí? ¿Qué dijo? Es que el martes o el muércoles viene Ah, bueno La tarde del dron para hacer otras tomas Y una vez que se las dos se les trae Son videos al final Hay que aprovecharlo No, lo voy a escoger en cada espacio Y que la haga como En el centro de la gente Y entonces se va contando la historia De la parte de la gente Ajá Sigue lloviendo acá en Siloé Este es Siloé En el día número 209 El aireamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali En la Comuna 20 de Siloé Una situación difícil para la gente Que si sigue lloviendo Pues entonces Se le sigue deslizando las viviendas 209 días de aislamiento selectivo En Colombia En el Valle del Cauca En la Comuna 20 de Siloé Usemos esta pauta Para eliminar la velocidad de la pandemia Si lo decimos Hoy es sábado 27 de marzo de 2021 Día número 209 Del aislamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali En la Comuna 20 de Siloé Llueve en Siloé, Cali, Colombia Hoy es un sábado 27 de marzo de 2021 El cable está operando normalmente Porque no hay trueno en mi relámpago No hay tormentas eléctricas Solamente la lluvia Y así puede funcionar el cable Si lo decimos Para el mundo entero En esta lluvia de este sábado 27 de marzo de 2021 Llueve en Siloé Llueve muy fuerte A estas horas de la tarde Este marzo 27 de 2021 Nos hace recordar El sábado santo 29 de marzo de 1997 Cuando el deslizamiento mató a doña Alejandrina A Percy y a Pedro Y a un niño de 7 años En memoria a doña Alejandrina En memoria a las personas que han fallecido En deslizamientos en Siloé Hacemos votos para que la lluvia No sea tan prolongada Y así Nos ayude a secar el terreno Para evitar pues Deslizamientos y muertes De los siloéños Este siloé de Silite Para mi entero De esta tarde Este sábado 27 de marzo de 2021 Cable operando normalmente Como ustedes pueden ver Las cadenas al fondo Llueve fuertemente Las tres de la tarde De este sábado 27 de marzo de 2021 El siloé de Silite Para mi entero Sigue lloviendo el siloé Pero también así Sigue llegando las ayudas En el SOS por siloé Bueno este es el informe ambiental De nuestro gestor Héctor Fabio Espirotado Para hoy Sábado El 17 de marzo de 2021 En medio de la lluvia En este informe ambiental En este informe del SOS por siloé Y aquí pues Nuestros voluntarios Isabel Isabel La miguel Lu el gringo Maravilloso Están recibiendo las donaciones Comida para perritos Comida para perritos Siguen llegando las ayudas En el SOS por siloé Sí, está bastante bien Muchas gracias Hola, hola ¿Qué más? ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Qué han hecho? ¿Bien? Bien, bien Todo bien, todo bien ¿Vos sabes que lo llevo así? La santiago se ha puesto solidaria con Siloé No, eso es de parte de mucha gente Sí, sí Pues de la profe ¿Y de los estudiantes que estuvieron acá? También Sí Hay conocidos también Que han visto en las redes Entonces Todos son nuestros solidarios Por ahí tenemos comida Ni toco perritos Sí, ahí tenemos allá la mesa para perros Ay, qué bueno Qué rico Qué bueno Pero la ayuda sí, ¿verdad? Sí, sí Se va a seguir Es un peligro Es el problema, ¿no? Ay, pero qué bueno Sí, sí, sí No, ahí hay como una tía voluntarios allá Separando ropa Recibiendo Qué bueno En la parte del centro comunitario Ah, muy bueno Como unas cuatro cuadras de acá Pues si necesitan también ayuda por ese lado También ¿Y qué días vienen? ¿Qué juntos? Todos los días han estado ahí Hay como dos turnos Y no, la gente ahí estaba funcionando Ah, bueno Me voy a hacer un videito Hágale, hágale el video Hágale el video Para que Sepa que está en el museo Por lo menos decirlo ¿Por qué cambió? Porque a posible Habían otras cosas, ¿no? Como unas cámaras Sí Y acá Anda para allá A ver Anda, mira allá Allá, mira allá Más allá Eso, más allá Más allá Más allá Más allá Ah, mira, está arriba Ah, mira Ay, sí Ahí tenés la cosa De la comunicación alternativa Sí, sí Qué bacanísimo Todo En la orden de todo Charity Cómo nacimos Con el canal comunitario Y con la emisora comunitaria Es el producto De toda esta solidaridad Acá Con la gente Por el trabajo Que se ha hecho Por mucho tiempo Total, total Bueno Más mercados Se están haciendo Porque van llegando Más ayudas Más ropa Y gracias a la Universidad Santiago de Cali ¿Quiénes están ayudando allá? Todos Las profes Los estudiantes Desconocidos Ahí vamos a estar Descubriendo Bueno, muy amable Muchas gracias Bueno, comienza A sonar los truenos Y el cable No se para En este momento Han sonado Arros de tres 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 Truenos Suenan más Miren Rayos Y no paran el cable Y El protocolo De manejo Miren, miren Miren Protocolo Del manejo Del cable Hoy es sábado 27 de marzo Horas de la tarde Ya nos acercamos A las tres y media Y el cable Sigue operando Normalmente Y ya empezaron A sonar los truenos Y a veces Los relámpagos Los rayos Entonces Mucho cuidado Con esto Porque siempre Tenemos que decir Nosotros eso Para evitar Que se dañe El sistema Deben de Sigue tronando Acá Si lo ve La lluvia No es ningún problema Lo vimos en el anterior video Pero Ha empezado a tronar muy fuerte Y el cable sigue operando Deben de tomar decisiones Con El cable De manizales El cable de manizales Debe tomar esa decisión De Apenas comiencen Los truenos Los rayos Pues hombre Parar el sistema Miren Sigue Sigue sonando Sigue sonando Si lo voy a decir Y te voy a parar Ya mermó la lluvia Mermó la lluvia Y Al mermar la lluvia No desaparecen Los rayos Miren Va a sonar otro más duro Y el cable está operando Nuevamente Va a sonar uno más duro Sigue es inclusive Y el cable está operando No es que En la que Queremos montar A cable de manizales En el local En la alcaldía Es que No son claros Con el protocolo De manejo del cable No lo paran Y a pesar De los plenos Si no Decir Que Para Siguen los rayos Y no Se para La operación Del cable Este sábado 27 de marzo 2021 Si lo es Dice Del cable está Sigue es Dice 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 es Gracias.